Ocurrió exactamente la primera gran revolución global, radical, mundial de todo el periodo. Pero destruido eso, entonces lo que nos quedaba este nudo histórico, que es cómo llegar al sueño inevitable impuesto desde el eurocentrismo, pero asumido de estos modos, necesitábamos modernidad, identidad. Y nada de esto era posible, ni es hoy día, sin democracia continua y cada vez más profunda. ¿Por qué le amo un nudo? Porque ninguno de esos problemas, ni identidad, ni modernidad, ni democracia, se puede lograr uno tras otro. No puede lograrse uno sin los otros. Y esto es lo que nos convierte en un nudo, del cual no terminamos hasta ahora de salir. Ha habido, obviamente, avances y retrocesos en esta empresa durante estos 200 años. Y hoy día, obviamente, por esto, la cuestión nacional, que fue una de las cuestiones, ¿cómo llegar a tener identidad? ¿Cuál identidad? ¿La de esa pequeña fauna dominante con un epistema racista? ¿O la inmensa mayoría heterogénea de llamados indígenas de diversas procedencias históricas y los llamados negros procedentes igualmente de muchas y variadas experiencias históricas de mundos históricos diferentes de lo que hoy día se llama África y sus llamados mestizos? La palabra misma evoca exactamente la idea de raza. Sin la idea de raza, sin la idea que implica que el cuerpo de unos es inferior biológicamente al de los otros, al de los dominantes, la idea de mestizo no tendría sentido. Y, obviamente, tampoco tiene hoy, si se lo volvemos a pensar bien. Bien, entonces, ¿cómo es que este nudo histórico fue asumido, vivido y finalmente morido por José María Arguedas? Porque de esto se trata. No se podría explicar la vida, la trayectoria y el final de Arguedas sin este nudo histórico. Porque es este nudo histórico que finalmente fue asumido y finalmente plenamente asumido como un nudo personal. Es por esto que he propuesto llamar a este nudo histórico latinoamericano el nudo argediano. Como todos saben aquí, el famoso nudo gordiano, por el mítico rey de Frigia, que armó este nudo que era absolutamente imposible desatar hasta que llegó Alejandro y lo cortó con su espada. De algún modo, los nudos de este carácter parecen tener efectivamente soluciones violentas. Y eso es sin duda lo que a partir de algún momento, y muy temprano, si leemos su trayectoria y sus testimonios, también sintió, maduró y decidió finalmente José María Arguedas. Un nudo histórico, transformado en un nudo, una trayectoria personal que no tenía para él otra solución que esa, la equivalente a la de Alejandro. ¿Cuál era la utopía argediana del Perú? Que es la pregunta. ¿Cómo desatar este nudo? No solamente, por lo tanto, de unos personales. ¿Cómo desatar histórica y socialmente de nudo? Su suicidio, por lo tanto, no era simplemente una decisión de terminar con su persona. Era mostrar, decir, necesitamos romper este nudo. Yo no puedo más por mí solo, pero ustedes tienen esto abierto. Aún tenemos abierto este nudo, porque creo que es de esto exactamente que se trata. La utopía argediana no consiste solamente en ser un hombre de dos culturas. Como dije antes en la reunión de la Biblia Nacional, sí hay una cultura dominante y una dominada, pero no se trata de una relación como la cultura castellana y la cultura catalana bajo los ausburgos y los borbones. Se trata de algo más, la racialización de una inmensa mayoría de la población que hace que su cultura sea dominada, no porque sea simplemente cultura dominada, sino por escultura, comillas, racialmente inferior. Y por esto es que aún un ribagüero, al comenzar la segunda década del siglo XX, está hablando de la necesidad de un mestizaje, pero bajo hegemonía. De los de arriba, no de los de abajo. ¿Cuál era la utopía argediana? ¿Solamente el mestizaje? ¿Solamente cómo salir del dualismo cultural? Sospecho que no. Creo que sus preguntas realmente eran, todo el tiempo, cada vez más complejas, por lo mismo que él mismo fue haciéndose cada vez más comprometido con las complejidades, sin la idea de heterogeneidad histórico-estructural de la sociedad, en particular de una sociedad como la de América Latina y como las del mundo andino, sería muy difícil asumir el modo como Arguedas finalmente terminó asumiendo este nudo. Primero porque sin este nudo histórico, no hubiéramos podido tener lo que de algún modo podemos llamar una poética latinoamericana. Hay una escritura latinoamericana en su beta más profunda, no solamente la gente del boom y sus glorias, todas merecidas, sino una beta mucho más profunda, que es aquello que lo hace definitivamente algo de amable latinoamericano. Estamos hablando de una lista relativamente grande, no solo desde Vallejo y Osvalde Andrade, a pesar de sus diferencias, desde Miguel Ángel Asturias, o Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Arguedas, Augusto Roa Bastos, y obviamente Guimaraes Rosa del otro lado. Hay una escritura, que es una poética latinoamericana. No es posible entender esa poética latinoamericana sin asumir esta extraña, excepcional, pero real historia de un nudo histórico que se transforma en un nudo personal para José María Arguedas. Porque sin esta poética latinoamericana, Arguedas sería un caso aislado. Mencionamos a veces a Rulfo con Arguedas, pero es mucho más rico. Si se lee, no hay forma de tener solamente a Trilce de un lado y el manifiesto antropofágico de 1928 de Osvalde Andrade del otro lado, a pesar de todas sus diferencias. Porque es esto América Latina. Y es de esto que se trata. Por lo tanto, la utopía arguediana no era solamente planteada desde una dualidad cultural. Estaba planteada desde esta necesidad de tener simultáneamente, al mismo tiempo, identidad, modernidad y democracia. Y porque ninguna de estas cuestiones puede ser resuelta por sí sola, tenemos que plantearnos la idea de hacerlo todo esto junto, como está comenzando a ocurrir ahora. ¿Cuál hubiera sido la postura arguediana frente al hecho boliviano de hoy, o frente al hecho ecuatoriano de hoy, frente a las demandas emergentes desde las partes más profundas de la población llamada andina en el Berú? Su famoso poema, A los pobladores nuevos de las llamadas barriadas, muestra que para él había un largo, doloroso, complejo, pero real proceso de anegamiento de la colonialidad al poder. Era una descolonialización. Esta tiene dificultades y pliegues. Esta mañana, un taxista nos dijo a Carmen y a mí, más o menos lo siguiente, el Perú nació así y morirá así. Aquí todo está podrido, todos son corruptos, todos son absolutamente gente que sólo puede prometer, porque sabe que sólo puede lucrar de este modo, usando el resto de nosotros y usando para eso su Estado, porque su Estado, no el nuestro. Eso quiere decir, entonces, que el proceso de descolonialización que Arguedas exalta, tiene también sus propias dificultades, porque de esto exactamente se trata. Mientras el nudo no sea desatado, tendremos esta tremenda fortaleza de la población que emigra para sostenerse, incluso para, comillas, triunfar en el mercado, que es lo que el mercado quiere y que es lo que el capital quiere, que es lo que quiere hacerle propietario al comunero para que pueda vender su tierra, como estamos ahora en pleno debate. de esto se trata. ¿Qué habría dicho José María sobre esto? No lo sabemos bien. Probablemente, después de releer sus cartas con Hugo Blanco, después de leer, de nuevo, los ríos profundos y el motín de las chicheras, para ver qué hubiera dicho, no solamente con la población nueva de las barriadas, sino con los nuevos episodios, qué hubiera dicho con la cuestión de la plurinacionalidad de los estados, qué hubiera dicho con la necesidad de reintroducir la comunidad como autoridad colectiva, junto con, o contras de, asociado a, de muchos modos, a ese llamado estado, qué hubiera dicho respecto de la expansión de la reciprocidad, qué hubiera dicho de todo este engranaje, de este complejo proceso que es irregular, pero real. Entonces, ¿qué hay en este proceso de hoy día relacionado con la posible utopía argueriana del Perú? ¿Era un Perú heterogéneo, pero lleno de todas sus posibilidades? ¿Era la utopía argueriana de la lengua y la idea, la utopía argueriana de la cultura, la misma utopía para la sociedad y para el estado? Probablemente sí y probablemente no. Arguerra se hizo también una cuestión abierta. Gracias. Gracias. Bien. Hemos recibido las siguientes preguntas para el panel y también en el Facebook de inmediato pasamos a leer unas preguntas. Para toda la mesa, por favor, si pudieran tomar nota los doctores Matos Mar, Hernández, Quijano y Carmen María Pinilla. Hay una pregunta general, hago lectura de todas, son cortas, son cuatro. ¿Es posible, nos dice un miembro del público, ¿es posible ser un indigenista en el siglo XXI? ¿O es que con la, comillas, aparente superación de los prejuicios raciales se ha acabado con esta corriente literaria? ¿Ya se ha superado el llamado indigenismo o aún pervive? Al doctor Matos Mar le preguntan, usted que conoció a Arguedas, ¿cuál cree que sería su mensaje para la juventud? Doctor Matos Mar, ¿cuál sería el mensaje de Arguedas para la juventud? ¿Y cuál cree que sería su posición en estas contiendas electorales? Bueno, no es parte de la mesa, en todo caso, ¿cuál sería el mensaje a la juventud? Juventud. Está acá escrito, presento a la notaria la pregunta. Doctor Aníbal Quijano, sobre la deuda pendiente, ¿podría adelantar qué es lo que sostuvo usted en la mesa redonda que no significaba un malentendimiento de la sociología, sobre todo de las sangres, como ha señalado el doctor Matos Mar? Es decir, usted ha hecho un acercamiento a la famosa mesa redonda del 65 y se pregunta sobre una aclaración sobre estos llamados malentendimientos. Para los doctores Max Hernández y Carmen María Pinilla, ¿a qué se debió a que Arguedas decidiera suicidarse en vez de seguir luchando por sus ideas? Si él dio las bases de una nueva idea socialista, la cual ya tiene numerosos seguidores. Entonces, sobre estas preguntas, por favor, abrimos un par de minutos de respuesta. El orden en que quieran intervenirnos es el doctor Matos Mar. Le han preguntado sobre para el doctor Matos Mar ha habido una pregunta sobre cuál sería el mensaje de Arguedas a la juventud actual. Gracias. 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 Habla de Arguedas se abre un horizonte impresionante. Aníbal ha planteado un horizonte tan complejo que es todo el proceso peruano. Porque si no se conoce el proceso peruano ni cómo ha sido ni que lo que estamos estudiando es imposible entender a Arguedas. en esta donación nunca hubo sociedad nacional en el Perú. Los incas no lo subieron. Los españoles no les interesó porque éramos Colombia, la república. No había peruanos que pudieran asumir la función de liderar un país.